Música Bienvenidos al canal de Mago Tatariz Magia por aquí, magia por allá Ilusiones en la Patagonia Si, vamos a estar haciendo magia Aprendiendo magia con ustedes Así que, vamos allá Aquí, 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 aquí Aquí, 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 aquí Aquí, 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 aquí Música Bueno, este canal lo he empezado Porque quiero compartir magia con ustedes Y todas las cosas que suceden aquí en la Patagonia Respecto a magia y a otras cosas interesantes Que me apasionan Se las estaré compartiendo Así que síganme ¡Nos vemos! ¡Suscríbete al canal!